¡Están listos para recibir mi explosión de galaxias! No, ya en serio, mejor veamos el video. YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a decir cómo utilizar sus dedos como guías cuando están haciendo trabas y no tienen aparatos. Si tuvieran aparatos para hacer las trabas, pues sería muy sencillo unir los pedazos de cinta o de tela que les dan a ustedes y podrían meterlos en aparato y hacer la costura de los dos lados de a un 16. Sería muy sencillo. Cuando se tiene que hacer de manera manual, pues bueno, vamos a coser primero lo que es un lado de la traba, ya sea en tres o en cuatro partes. Entonces, me imagino que muchos lo saben hacer y ya después se le echaría la segunda costura de carga a un 16. Y para hacer la velocidad de producción, podemos ayudarlo con la ayuda de nuestros dedos, índice y medio. Y simplemente tratar de primero que cuando nosotros estemos uniendo las trabas, quede un tramo muy pequeño. Esto va a facilitar para que pueda pasar la costura a la hora de hacerlo en cadena y hacerlo más rápido. Ya que si no tenemos el aparato o si lo quiero aventar así se empieza a mover, lo recomendable es poner nuestros dedos de guía o masking o lo que ustedes se lleguen a apoyar. Yo en lo personal me acomodo más utilizando la guía de los dedos. Y así podríamos aventar todas las tiras juntas. Gracias. 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 Gracias.